¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Metal Slug 20 o más bien XX Ya que en el capítulo anterior estuvimos pasando la misión 1 y la misión 2 y la verdad sí que nos costó bastante Igual les quiero mandar muchos saludos para Otmar González, para GusdetPlays, también para MadvilonPlays, para Christian Gameplays Alejandro Fuentes, también para Tony Secreto, para el Don CJ, Sucamoders y para todos los que nos ven ¡Exactamente! Así que sin preámbulos comencemos porque el tiempo está avanzando ¡Exactamente! ¡Ay! Ya me quieren matar ya, en serio No se lo damos con proseguir entonces ¡Ay! ¡Que se me apagó el móvil! ¡La pantalla del móvil! ¡No! 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 ¡Me está sonando el messenger! ¡Porque siempre me suena! ¡Ya! ¡Así! ¡Oh! ¡Hoy es el mundo opuesto chicos! ¡Exacto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy se viene el día del... He 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 Para morir ¡Es el día para morir! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡Eri! ¡Uhhh! ¡No! Eri Por favor Eri, no No te mueras Dale, 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 dale Ayúdenme Uy Uy Por favor Bien Uff Uff Uy, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? No En serio Por favor, por favor Mira Oh Ojito, 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 ojito Ay Oh Al fin No Nadie me mata Nadie me mata Bien Bien Vamos Uff Dale, 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 dale No, me quiere matar No No Ay, en serio No 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 Pero, ¿por qué siempre a mí? Ay, en serio Ya 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 A ver, ya lo tenía Ojito, ojito Oh Oh Oh, vamos, vamos Ah Era avanzar Ja, ja Al fin A ver, ¿qué hay aquí? Oh Oh Batman Matabas a Batman Ah Pero, dale Ah, era eso Dale Batman Batman No Me estoy bromeando No 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 está, cállese hijo Cállese Bien Ahí está Muerte No Esta cosa oye los gusanos no porque siempre me meten gusanos ay no ay pero porque a mí hoy no dejan de salir ay ay estos gusanos Arara no eh dale 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 bien teme teme que es eso bien uuuh uuuh naaa que soy una imbécil asi es ya le damos y me suena el messinger uuuh tenia que hacer el messinger uuuh 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 al fin dame, dame, dame no no dale ah mis dedos eso vamos GG Eso, misión 3 completado Misión 4 A ver, ¿Cómo será esta misión? Oh, oh Ojo No, pero que siempre me matan a la primera Vamos No Bien No, porque siempre a mí Ya, dale, 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 dale Ya Ay, no Bien Bamba No Eso No Helicóptero Uy Casi, 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 casi Vamos Gracias Pero Pucha Ya Dale, 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 dale Oh No Ah No, los tanques Los tanques, los tanques, los tanques Hay que matar los Ah, él aquí Pero En serio Me respeto con la Eri No Al fin Bien Oh Eso No Ya Ya basta Ya Tiene que ser Mexica Tiene que ser Mexica Cállate Tú, hijo No No Me voy a dejar de pagar la escuela Hoy Ya Ah aunque puedes que se mueran los soldados este soldado ya llegaron su tumba insectos no sé por qué hable mi dedo mi dedo cerquita bien lo hice nooo ay que cállate si no te voy a apagar la escuela se va a quedar sin batería bueno se me cayó se me cayó la botella un avestru nooo que rayos nooo me avestru ay hijo no te voy a apagar más la escuela búscate otro ah ya ¿dónde estoy? naaa ¿dónde? me comió la planta me comió la planta que sin audito la respeto nooo se cayó el soldado se cayó el prisionero nooo me comieron esos dos no me comieron esos dos sorpresa la del mario bros no que se muero oye que se pasa no tengo buen sabor ay que se mueran no oye esas plantas y cállate tu hijo te voy a pagar mala escuela deberia buscarse un instituto no se ay verdad es que esta chiquito al fin ya oh no dejan de aparecer soldados bien al fin no espera el jefe no no ah oh no te creo no no ojo 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 ojito 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 no no me caí oh que masco te manquita no 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 lo quería saltar ahora no hay el mono se cayó solo no 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 ya se lo que tengo que hacer bien vamos bien lo hice vamos ¿lo he estado bien no? pues ya creí que si no 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 uy que onda se me laggeo se me complica dale 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 bien no si no puede subir no ahora bien y resientarle los dos ay pensé que se había muerto ah no si si se murió GG para nosotros bueno bueno lo lograbo gente bueno gente muchas gracias por vernos y nos espera en el próximo capítulo creo que no se si es el final pero no se sabe así que ojalá que les guste y besitos para todos así que sayonara gente bye bye no 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 Gracias.